Hola amigos, sed bienvenidos a una nueva práctica del canal Iván Trujillo Live, el canal de prácticas siempre provenientes del Lejano Oriente y que nos ayudan a mantener una buena calidad de vida. ¿Tienes 5 minutos? Puedes dedicarle 5 minutos de tu día a tus pies para que se encuentren en buen estado, para ayudarles a prevenir problemas que pudiéramos llegar a tener en el futuro o para ayudar a mejorar los problemas que pudiéramos estar pasando ahora, tales como juanetes, artrosis, fascitis plantar... Pero como siempre, antes de pasar a esta práctica, os comento que si todavía no estáis suscritos al canal y no os queréis perder ninguno de los vídeos que comparto cada semana, no olvidéis de suscribiros y de clicar sobre esta campanita. Bien amigos, pues vamos a empezar con estos increíbles ejercicios. Mirad cómo los vamos a hacer. Yo os voy a explicar cómo hemos de hacer cada uno de los ejercicios y cuando acabemos toda la explicación, los hacemos juntos, uno detrás del otro. Así podréis comprobar en vuestros pies la gran sensación que os va a aportar. Bien, pues mirad, estos ejercicios los podemos hacer tanto de pie como sentado, como nos resulte más cómodo y eso sí, lo hemos de hacer sin calzado y los podemos hacer con calcetines, con medias o sin ellos. Bien, pues empezamos con el primero de los ejercicios. Mirad qué sencillo que es. Lo que vamos a hacer va a ser flexionar los dedos de los pies y colocarlos contra el suelo. Vamos a ejercer una presión muy suave de los dedos de los pies contra el suelo y poco a poco la vamos a ir intensificando. A medida que lo vayamos haciendo vamos a sentir un suave estiramiento en toda la zona del empeine. Después de haberlo hecho con un pie lo haríamos con el otro y lo podríamos repetir una o dos veces más con cada pie. Para el segundo ejercicio, que es igual de sencillo, haríamos totalmente lo contrario. Sería apoyar los dedos de los pies de manera totalmente natural contra el suelo y vamos levantando el talón poco a poco, progresivamente, mientras vamos sintiendo como la planta del pie se realiza un suave estiramiento. Para realizarlo correctamente hemos de mantener los dedos de los pies en pleno contacto con el suelo en todo momento, así como las dos cabezas metatarsianas que se encuentran en el pie. Es decir, estas dos bolitas que tenemos en la parte alta del pie. Igual que en el ejercicio anterior, mantendríamos este estiramiento durante unos 20-30 segundos, lo pasaríamos a hacer con el otro pie y después lo podríamos hacer una o dos veces más con cada uno de los pies. Mirad, para el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer va a ser ir agarrando cada uno de los dedos de los pies y le vamos a hacer una pequeña presión y lo vamos a mover de un lado para el otro y a continuación vamos a estirar suavemente el dedo hasta que al final se nos escurra, se nos escape. Pasaremos al siguiente y haremos lo mismo. Presionamos, movilizamos un poquito de un lado para el otro, estiramos y hasta que se oscurre. Y esto lo podemos hacer una o dos veces con cada uno de los dedos. Para el siguiente ejercicio vamos a necesitar una pelota. Puede ser una pelota de tenis, puede ser una pelota un poquito más pequeña, pero ha de ser una pelota que cuando la pisemos permita que se deforme un poquito, que se chace, que no sea extremadamente dura. Y si no tenemos una pelota a mano, pues podemos utilizar una botella de estas de plástico típicas de 33 centilitros. Bien, ¿y qué vamos a hacer entonces? Pues mirad, vamos a colocar la pelota o en su caso la botella en el suelo. Vamos a poner nuestro pie encima y vamos a hacer una presión suave del pie contra la pelota o contra la botella. Vamos a ir desplazando suavemente el pie haciendo que la pelota pase por todos los lugares de nuestro pie y lo que estaremos consiguiendo es hacer un pequeño masaje. Este ejercicio es muy útil para ayudarnos con la fastitis plantar, pero si la estamos padeciendo no hemos de presionar muy fuerte contra la pelota o la botella porque nos puede hacer daño. Lo hemos de hacer de manera suave. Es un masaje que le estamos haciendo a la planta de nuestros pies para que ayude a recuperarse más pronto y si no lo estamos padeciendo para ayudarnos a prevenirlo. Este agradable masaje igualmente lo puedes hacer unos 30 segundos con cada pie y con una vez que lo hagas sería suficiente. Bien, pues estos son los ejercicios que os quería compartir para mantener y mejorar el estado de nuestros pies y de nuestros dedos de los pies. Ahora lo que toca es practicarlos y espero que los hagáis junto conmigo. Yo voy a hacer una repetición con cada uno de ellos durante aproximadamente unos 30 segundos. Así que amigos, ¿me vais a acompañar para que ya tengáis unas buenas sensaciones desde la primera vez que veáis este vídeo? Pues venga, vamos a empezar con el primero. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.